Las zanahorias son una de las hortalizas más que saludables, ya que esta tiene un contenido nutritivo muy balanceado entre vitaminas, minerales, agua e hidratos de carbono, además de azúcares naturales. Por esto mismo, nunca está de más comerlas a menudo, para obtener todos sus beneficios. A al ser la zanahoria una raíz, absorbe una gran cantidad de nutrientes del suelo. Estos se ven traducidos en una buena presencia de azúcares, además de las consabidas fibras y también de esa fuente de energía que son los hidratos. Pero además, contiene una gran cantidad de minerales, siendo el potasio uno de los más destacados. También las vitaminas, constituyen a las zanahorias en una buena fuente de nutrición para tu organismo. Por ejemplo, los carotenos aparecen a raudales dentro de su composición vitamínica, siendo estos esenciales para la piel. También las vitaminas del grupo E y B se hacen presentes en este noble vegetal. Las zanahorias al ser ricas en fibras y bajas en calorías, son buenas en valores nutricionales y también estimulantes de órganos como los riñones o el hígado. Se las emplea muy a menudo en las dietas adelgazantes. La zanahoria también es considerada una hortaliza remineralizante. Es por esto que genera un gran efecto sobre el organismo, resultando ideal además para combatir la anemia, por estas razones y por su contenido de hierro. De esta manera podemos ver como uno de los vegetales más cotidianos y accesibles del mercado, es un elemento muy nutritivo para nuestra salud. Es recomendable ingerir una determinada cantidad de zanahoria a la semana para disfrutar de sus bondades. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo y te es de utilidad, te pido un favor que hagas clic en me gusta, y deja un comentario gracias no olvides suscribirte.